Es la piscina del abuelo Es la piscina del abuelo, chico El abuelo, el abuelo le dice la piscina al niño El abuelo le dice la piscina al niño Oye chica, oye chica Si ve, se pañá si ve, si Ya no, ya está calo, está muy calo, ya está muy helado ya A ver meterlo en esta piscina No, ya está calo, ya está calo No, ya está calo No, ya está calo